La temporada de edad no se ha terminado en el condado de Butte. Una empresa local donó una gran cantidad de juguetes y nuestra reportera Brianna Lemus nos enseña quiénes son y cómo serán distribuidos los juguetes. Fire Dog es una empresa de norte de California propiedad de mujeres que brinda servicios de apoyo de emergencia. Hoy la organización dejó una gran cantidad de juguetes en la sede de Cal Fire del condado de Butte en Orville para el programa Toys for Tots que le regala juguetes a los niños. Nos encanta apoyar a nuestra comunidad local especialmente durante la temporada festiva y creo que donamos alrededor de $6,000 en juguetes este año. Cal Fire también es parte de Toys for Tots este año. Ayudaron con la entrega y también recolectaron donaciones. Es realmente importante para nosotros no solo para estar para las personas cuando hay una emergencia, sino también estar aquí para alegrarle la Navidad a estos niños. Kimberly Castor es voluntaria de Toys for Tots y este año es su primer año como coordinadora del condado de Butte. Me hace sentir muy especial porque hay tantas familias que pueden ayudar al traer esto a nuestra área. Castor junto con su familia estarán embolsando regalos para familias. Estarán distribuidos en Orville el jueves y en Chico el sábado. Su objetivo es llegar al punto en que pueda entregar juguetes a todos los niños sin importar su edad. Reportando en Orville, Brianda Lemus, Acción Noticiero, Telemundo. El Banco Mechanics y el negocio Concur Silly en Chico aún están aceptando donaciones y Toys for Tots recogerá todos los juguetes en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias!